Para ver, Géminis, Reina de Pentáculo, es un momento donde tienes que apoderarte, ser tú mismo, es un momento de rescatar y de reordenar el poder emocional. Una Reina de Oro te dice oportunidad de trabajo, oportunidades que vienen para tu vida, oportunidades que en este momento todavía no has descubierto y que la oportunidad está a punto de tocar tu puerta. Entonces es un momento para brillar y es un momento para trabajar con el Arcángel Gabriel para que te traiga buenas noticias. Carla, ¿tú le ves brillo a Géminis? Sí, y vamos a ver qué dice el tarot para Géminis. La armonía, armonía de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Aquí también habla un poco de la flexibilidad que tienes que tener en tu carácter para tener una dinámica diferente en todos los procesos de tu vida. Yo te recomiendo para que actives un poco esa cuestión onírica, esos sueños que has tenido, Géminis, que coloques un lápiz lazuli debajo de tu almohada y allí ella va a permitir que también tu intuición se agudice. Fabiola, se les va a poner enfrente Júpiter y eso es como que los amigos de uno le van mejor que uno. Yo siento que cuando Júpiter se les ponga enfrente a los geminianos, se desata mucho esa envidia. Tú tienes más, la grama es más verde en tu casa, tu perro es mejor que el mío, tu novio está mejor que el mío, tiene más chocolaticos, ¿sabes? Yo siento que se va a mover mucho esa comparación geminiana a final de año. ¿Tú lo ves así también? Sí, y es que además observo que los geminianos en muchos momentos se manejan desde lo que les conviene y olvidan un poco lo que es el sentir, darse cuenta qué es lo que yo he hecho para tener lo que hoy tengo y olvidarse un poco del otro. Quizás desconectar un poco la mente y conectar más el corazón será el gran trabajo de Géminis. No quedarse en que si el otro hizo o el otro pudo o el otro, porque lo van a tener enfrente, además 11 meses va a ser un trabajo sostenido. Pero realmente creo que el trabajo va a ser mirarme, qué tengo, qué he logrado, qué estoy haciendo para mí, cómo puedo aprender del otro como gran maestro para yo potencializar en mis procesos. Y además de eso, darme cuenta qué factores pudo haber generado papá o mi estructura paterna para yo establecer ese punto de comparación. ¿Qué determinó allí esa que estuvo allá arriba con respecto a ese concepto mental? Meredit, Géminis, para los geminianos es importante limpiarse, limpiarse sus propias sombras. Entonces yo les voy a recomendar hacer baños de romero y lavanda, porque eso va a hacer que esos procesos mentales y los miedos que vienen a pasarles así por al frente, cada uno de ellos se les presente para que ustedes puedan tomar decisiones. La carta para ustedes los geminianos dice, sabes que tienes todas las cualidades del mundo, pero tú no te las estás viendo, entonces en vez de buscar hacia afuera, busca hacia adentro. Empezar a cultivar las virtudes y sobre todo tratar de decir adiós a esas sombras que salen cuando ustedes están en desequilibrio. Traten de hacer semanalmente esos baños que les estoy diciendo de romero y lavanda y ustedes verán que van a estar mucho más claros para ver la realidad, las oportunidades que se les presentan y las actitudes positivas vienen como a acrecentarse en vez de disminuir. Yo a Géminis solo le voy a decir no te compares, déjala envidia.